A partir del 1 de mayo de 2022, entra en vigor de manera obligatoria la nueva versión 4.0 del comprobante fiscal digital por internet CFD, mejor conocido como facturación electrónica. Es por eso que Celsop evoluciona contigo en este proceso de migración con el objetivo de acompañarte y poder hacer más fácil y sencillo tus obligaciones fiscales. De momento nos encontramos en el periodo de convivencia estipulado por la autoridad, que comprende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de abril de 2022. Durante este tiempo, será muy importante que puedas actualizar tus bases de datos con tus clientes con el objetivo de estar preparado para este periodo de migración. Los principales cambios que se presentan en esta nueva versión son Número 1. Se incorpora el nombre fiscal y domicilio fiscal del receptor y del emisor dentro del documento de facturación. Número 2. Deberás identificar dentro del comprobante emitido si las operaciones son objeto o no de impuestos. 3. Incorporarán nuevos campos y apartados para reportar la información facturada al público general. Por otro lado, hablando acerca de los temas de cancelación de facturas, a partir del 2022 será importante seleccionar la razón o motivo por medio de la cual estás cancelando tu factura. Esto implica la incorporación del nuevo catálogo con motivos de cancelación. Por último, se actualizan los plazos para cancelar las facturas emitidas dentro de un periodo de tiempo. Se incluyen también nuevos complementos para la recepción de pagos, como información global, donde deberás especificar la periodicidad, los meses y el año en el que ocurre el ejercicio. De igual manera, para poder identificar operaciones al extranjero. Podrás encontrar más información acerca de todo este tema de la actualización en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, así como en nuestros centros de ayudas y recursos que tenemos disponibles para ti. De igual forma, podrás acercarte con tu consultor asignado para solicitar cualquier asesoría de ser necesario. Recuerda que es muy importante prepararte para poder evitar cualquier multa o sanción por la autoridad. Estamos aquí para acompañarte y te deseamos mucho éxito en tus ventas.